Muy buenas gente, soy Trex de Nuwaki en GTA y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty World 2 en el cual os voy a enseñar como conseguir un tema dinámico del juego totalmente gratis y muy rápidamente Parece una chorrada pero el tema dinámico este está muy muy guapo y ya digo, es totalmente gratis Así pues, vayamos al grano y comencemos con el vídeo Ayer presentaron el calendario oficial de la Call of Duty World League, la liga oficial de Call of Duty a nivel mundial y la verdad es que pinta muy muy bien este año de competitivo en todos los niveles sobre todo con esa liga a nivel nacional que tendremos en España y la verdad es que fue un día bastante interesante porque tuvimos muchas noticias bastante interesantes ya digo, el calendario completo, cuáles torneos va a haber y demás pero una cosa interesante que dejó este, digamos, directo en el cual se anunciaron todas estas cosas fue básicamente que anunciaron también un tema dinámico para PlayStation 4 totalmente gratis de Call of Duty World 2 y que es básicamente lo que os traigo en el vídeo de hoy El tema os lo regalan al hacer una sola acción que lo llaman Quest en inglés pero realmente es simplemente ver un vídeo pero la putada es que solamente se puede conseguir con una cuenta estadounidense de PlayStation así que básicamente en este vídeo no os voy a explicar cómo haceros una cuenta de Estados Unidos en la PlayStation Store pero bueno, una vez que hayáis mirado algún vídeo en internet o si ya la tenéis pues ya estáis listos básicamente nos tenemos que meter en la página web de live.playstation.com y lo tendréis en la descripción por si acaso, ¿vale? para que no tengáis que andar mirando el vídeo otra vez, la tendréis en la descripción y básicamente nos tendremos que iniciar sesión con esa cuenta estadounidense si iniciamos sesión con una cuenta de cualquier otro país no nos va a dejar así que tiene que ser con una cuenta estadounidense sí o sí una vez iniciada sesión básicamente a la derecha nos pone cuál es esa misión, esa quest que es básicamente verse el trailer del modo campaña de Call of Duty World War 2 que básicamente le damos ahí al botón, nos lo pone, nos lo tragamos enterito no se puede saltar porque si no no nos cuenta y una vez se acabe nos va a aparecer a la derecha que se ha completado la quest y que podemos ya canjear nuestro código nos saltará una pestañita con nuestro código ahí de abajo el mío ya lo he usado así que da igual que lo intentéis usar porque no va a funcionar y básicamente solo tenéis que ir directamente a vuestra Playstation y hacer una serie de pasos para conseguir tener ese tema dinámico en vuestra cuenta habitual y no solo en esa cuenta de Estados Unidos es tan simple como cambiar de usuario desde nuestra cuenta principal a la de Estados Unidos iniciar sesión con ella nos vamos a la sección de temas vamos bajando hasta que encontremos ese tema de Call of Duty World War 2 y una vez que lo encontremos básicamente le damos a descargar vemos que descarga por completo y una vez que esté descargado e instalado ya podemos directamente salir del Playstation 4 es decir cerrar sesión con la cuenta de Estados Unidos ponernos con la cuenta nuestra de toda la vida irnos a temas y activar ese tema para tenerlo disponible obviamente hace falta que la cuenta de Estados Unidos esté en esa Playstation 4 como cuenta principal si no, no podemos usar el tema con cualquier otra cuenta que esté en la consola es un tema importante pero bueno yo creo que casi todo el mundo tendrá una cuenta de Estados Unidos por ahí que sea suya 100% y que pueda tener activada todo el rato como principal como veis el tema está muy chulo la verdad es que está muy bien porque tiene el tema de fondo que tuvimos en la beta y luego pues ese movimiento, ese dinamismo que tienen los temas dinámicos pero sobre todo también los iconos que tienen esa forma de parche y los sonidos que tienen los mismos sonidos que los menús del juego así que ya veis en dos sencillos pasos podemos tener este tema dinámico que ya digo que es gratis muy sencillo de hacer y en menos de dos minutos lo vais a tener conseguido me ha parecido interesante compartirlo porque mucha gente me ha preguntado sobre el tema de por qué no estaba en la store de España o en la store de no sé dónde entonces básicamente con este tutorial yo creo que aclaro todas esas dudas en fin eso es todo por ahora luego a la noche tendréis como siempre la guía de armas ya sabéis que esta es la semana de guía de armas de Infinite Warfare y nada más, espero como siempre que os haya gustado el vídeo chicos dejad un like si así ha sido y nos vemos como siempre con más vídeos y más guías aquí en GT chao chau chau chau